El municipio de San Carlos se suma al Plan Nacional de Bacheo de la Dirección de Obras Municipales. Este pasado domingo 13 de noviembre iniciaron los trabajos de renovación vial en la segunda calle oriente entre la avenida Morazán y la calle principal. Dando inicio a lo que es el Plan Nacional de Bacheo aquí en el municipio de San Carlos, vamos a estar trabajando las calles aquí del casco urbano. Estamos viendo que tenemos calles de adoquín que han estado por mucho tiempo en mal estado. Son calles, como les decía, de adoquín que se les colocó una carpeta asfáltica sobre el mismo adoquín. Y esta es una técnica quizá o algún trabajo que hacían las alcaldías anteriormente que de verdad este trabajo no funciona para lo que es la capa de rodamiento de una calle en buen estado. Esto es parte de lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar demoliendo y retirando todo lo que es el adoquín para conformar una caja, una base de suelo cemento para después venir a colocar una capa de rodamiento de mezcla asfáltica en caliente. Los trabajos consistirán en la construcción de la vía que contará con cordón y cuneta, además de mejorar la señalización vial. Vamos a estar invirtiendo alrededor de 167 mil dólares, vamos a estar trabajando por 120 días aquí en el municipio y vamos a dejar ya las cuadrillas y a la maquinaria de la dirección de obras municipales transformando todo lo que son las vías municipales aquí del municipio de San Carlos. Si vamos a estar evaluando en estos días cuáles van a ser las siguientes calles que vamos a estar priorizando siempre con la alcaldía y con el alcalde para darle la transformación que estamos dando a todos los municipios del país. Y esto es parte de lo que el presidente Nayib Bukele ha enviado que es la recuperación de toda la red vial municipal. El agradecimiento no se hizo esperar, pues la población esperaba el proyecto que les permitiera contar con condiciones dignas para transitar. Está bien porque viera cuánto accidente ha habido en el desvío, porque era porque la calle no sirve, a ver por qué, pero han habido niños muertos. ¿Hace mucho tiempo veía que no arreglaban esta calle? No, que es en el tiempo que los presidentes han ganado, que el cambio y que el cambio nunca se vio el cambio. Hasta hoy sí, gracias a Dios, estamos viendo el cambio y lo estamos aprovechando. Porque nuestro presidente bastante libre los regaló la vez pasada con el COVID. Estamos agradecidos porque él más no ha podido hacer por los pobres. Estos trabajos en el municipio de San Carlos se realizan de manera simultánea en los municipios de Meanguera, Guatajiagua, El Rosario, Sociedad, Huateca, Arambala, San Isidro, Censembra y Chilanga en el departamento de Morazán. Con imágenes de Gerber Claro, se informó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes.